Con el objetivo de mejorar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático de los países de la región, el Banco Centroamericano de Integración Económica y el Fondo Verde para el Clima suscribieron el Acuerdo de Actividad Financiada, mediante el cual se establecen los términos para el financiamiento del programa, adaptación basada en ecosistema para aumentar la resiliencia al cambio climático en el Corredor Seco Centroamericano y las zonas áridas de la República Dominicana por un monto de 174.3 millones de dólares. El programa contará también con financiamiento reembolsable por parte del BESIE por un monto de 42.8 millones de dólares y con la contribución de los países participantes por un monto de 51.3 millones de dólares, contando en su totalidad con un monto de 268.4 millones de dólares. Del monto total del programa, 135.6 millones son en calidad de fondos no reembolsables para implementar medidas de adaptación basada en ecosistemas y asistencia técnica, que son unos 102.8 millones de dólares y serán recursos para el otorgamiento de créditos a través de instituciones financieras intermediarias en la región. El 30 millones de dólares serán para establecer un fondo de garantías parciales de crédito que facilitarán e incentivarán la colocación de los créditos para la adaptación basada en ecosistema en la región. El programa es una iniciativa regional con la que se espera beneficiar un área de aproximadamente 20.530 kilómetros cuadrados, reduciendo la deforestación en las zonas priorizadas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. Asimismo, iniciará un cambio de paradigma en el enfoque regional de la gestión de la captación y demanda de agua en el corredor seco y las zonas áridas y acelerará la adopción de la adaptación basada en ecosistemas. Y otras medidas que aumentarán la resiliencia en los fenómenos climáticos extremos, como la sequía severa y las precipitaciones extremas. El presidente ejecutivo del BESIA, Dr. Dante Mossi, resaltó que a través de este programa, las comunidades ubicadas en esta región, los pequeños agricultores y los agricultores comerciales, así como los empresarios rurales, tendrán un mayor acceso a los recursos financieros y las habilidades técnicas necesarias para implementar intervenciones de adaptación de alto impacto. El corredor seco es una región altamente afectada por los eventos climáticos que tienen cada año, sobre todo las sequías prolongadas, que ponen en riesgo la seguridad alimentaria en estas poblaciones de estos países. Para Noticias 12, Luisa Centeno.